Hey, yo soy Sarpox y gracias por acompañarme una vez más Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura, a un nuevo vlog épico La semana pasada les falle con un video y tu familia, pero bueno, era año nuevo, por cierto, feliz año nuevo familia Y espero que hayan pasado una excelente velada de año nuevo, de navidad, creo que también no les grabé video para navidad No recuerdo muy bien, pero espero que todas esas fechas importantes les hayan pasado muy bien Rodejados de su familia, rodeados de amor y que este 2023 sea totalmente lleno de éxito familia Y así es familia, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que en internet rondea mucho Pero, basado en nuestra experiencia, basado en mi opinión, vamos a contarles la realidad de venirse a vivir a Canadá Familia, esta vez en este video vamos a ver la parte difícil de venirse a vivir a Canadá Y obviamente lo tenía que hacer viniendo a un hermoso parque de aquí de Montreal Ya saben que nosotros nos ubicamos en este momento en Montreal Pero vean que hermoso, de aquí al lado unos patos volando, vean que hermoso Vean que hermoso, que hermoso detalle nos acaba de regalar la naturaleza, como volaron todos los patos Y bueno, aquí les va la realidad, lo difícil, lo que tienes que saber No solo vamos a hablar de lo difícil, sino de lo más importante, lo que tienes que saber antes de emigrar a Canadá Así que vamos a sentarnos y así comienza este video, vamos a darle Ok familia, ahora sí un poco más cómodo Sintiendo un poco de frío, la verdad no traigo la ropa adecuada en este momento Nada más me puse una playera, mi sudadera, mi pants, mis botas, mi gorro y mis guantes, que es lo primordial Pero no me puse mi ropa térmica, que es muy importante usar ropa térmica Y pues bueno familia, vamos a empezar con este video Ay, me estoy congelando creo No sé si voy a aguantar mucho tiempo aquí en este lindo lago que tenemos en la parte de atrás Ok familia, el primer punto que tenemos que abarcar Que antes de emigrar a Canadá, lo que te puedes saber El primer punto es que, en serio, lo primordial, lo primordial es Una, es difícil conseguir una renta, un apartamento, una casa Es muy importante lo que tú vas a saber Una, no le rentan a turistas Si le rentan pero es muy difícil, es muy difícil Si tu idea es migrar para vivir aquí en Canadá, tienes que checar todo antes de venir Lo único que tu idea es venirte a empezar a ver rentas, a ver qué onda Yo te aconsejaría que rendes un Airbnb por un mes A lo mejor te va a salir un poco más caro obviamente porque Airbnb no es barato Y después si ya vas conociendo y posiblemente encuentres alguna persona que te tenga confianza para rentar Porque es cierto que Canadá es muy seguro Es de, la verdad es que vivir muy tranquilo Pero aún así es muy difícil que le puedan rentar a un turista Porque es muy fácil, si eres turista legalmente nada más puedes estar aquí seis meses Si tú pasas los seis meses ya pierdes tu estatus de turista La segunda cosa muy importante que antes de emigrar al Canadá debes de saber Es que obviamente nuestra moneda mexicana, yo soy mexicano, está muy muy devaluada Entonces es muy importante que tú sepas que aunque traigas mucho dinero Aquí se convierte en poco dinero familia Entonces obviamente tampoco puedo decir que tan poco poco dinero Depende de tu cantidad que tengas para gastar todo eso Pero es importante que sepas eso Ya que unos se vienen confiados con que tener una cantidad de dinero me debe alcanzar Y estamos acostumbrados que en México una, regateras Dos, pues hay cosas que son muy baratas en México Y aquí no, aquí es diferente Vean aquí que hermoso caminando dentro de los patos Aquí es diferente Aquí obviamente todo vale más viniendo con tu moneda mexicana Porque nuestra moneda está devaluada, ustedes ya lo saben Entonces al comprar con pesos mexicanos Se te hace un poco más caro que como si estuvieras en México Hay cosas que obviamente también son más económicas No todo es como que más caro Hay cosas que aquí en Canadá son mucho más económicas que en México Porque en México pagas muchos impuestos Aquí también pagas tax Pero en México pagamos muchos por la importación Porque todo es del extranjero Y hay muchas cosas que aquí se producen Entonces lo puedes conseguir mucho más barato La tercera cosa que debes saber si piensas en Canadá Es que es muy importante que tu licencia de conducir Como turista es igual que tu permiso de estar aquí Como turista solo puedes manejar seis meses Como turista nada más permitido manejar seis meses Después si tú te quedas después de esos seis meses Tu licencia es inválida Tienes que ir y hacer una cita Crear tu cita Hacer los exámenes Y pues bueno si los apruebas te dan tu licencia de Quebec Aquí en la provincia de Quebec Yo les saludo a la provincia de Quebec Y como muchos saben Obviamente hay muchas personas que se vienen Ilegalmente en el aspecto de que Pueden ser que vayan como turistas Y se quedan Eso está mal Porque es muy 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 difícil La verdad es que he conocido personas que lo han hecho Y no lo pasan tan cool la verdad No lo pasan tan cool Porque para poder trabajar Que eso es otra cosa que debes saber Si quieres migrar a Canadá Esto es lo que debes saber Es muy importante Tú no puedes venir como en México Venir y trabajar así Porque nada más trabajar No Necesitas tener tu permiso de trabajo Porque al tener tu permiso de trabajo Tú sacas un número que se llama SNI me parece Social Insurance Number Que es el número social Se podría decir Que es como tu seguro ¿No? Ok Entonces Si tú no pagas Y es muy importante Porque tú tienes que declarar Tus impuestos Entonces lo que tú ganas Tú tienes que pagar impuestos Y aquí les va el otro punto Que debes de saber Antes de migrar a Canadá Es cierto Es muy cierto Que cuando tú vienes Y empiezas a A ganar en dólares Pues es que te pagan bien Aquí Canadá tiene un estilo de vida Muy diferente a la de México Permítame El estilo de vida Es muy diferente Familia Entonces Aquí valoran Tu mano de obra Valoran tu mano de obra Es cierto que te pagan muy bien Pero Siendo una persona Que declaran sus impuestos Hay personas No sé si lo debería decir Que trabajan en cash ¿Qué significa eso? Que no declaran Lo cual Al no declarar Pues es ahí donde están los ciertos problemas Porque malbaratan Su mano de obra Y al baratar la mano de obra Pues te pagan el mínimo A veces les pagan el menos del mínimo Entonces la verdad Al principio Cuando tú vienes Es muy difícil Si tú vienes Sin permiso de trabajo Sin Sin vivienda Y vienes así como que Escucha pues voy a ver qué pasa La verdad es que te vas a pasar muy difícil Es muy difícil Muy muy difícil Entonces es muy importante Que cuando tú vengas Cheques tu permiso de trabajo Depende en la Depende en la situación En la que tú vengas ¿Ok? Hay muchas formas de venir Estudiar, trabajar Intercambios Hay muchas formas de venir Entonces Pero sí te recomiendo Que siempre hagas La manera correcta No hagas de que me vengo Y como turista Y me quedo ¿Por qué no? Recuerda que como turista Nada más tienes seis meses Dependiendo también De que no te seguen Tu pasaporte En la entrada De Canadá Que también hay muchos turistas Que vienen Están los seis meses Vienen una extensión De su permiso Para estar como turista Y están aquí Eso está bien O sea Pero Trabajan así De esa forma Entonces la verdad Es muy difícil Porque No paga estos impuestos Y una Te arriesgas Te arriesgas Porque si te sucede algo En tu trabajo Es un problema Porque nadie responde por ti Y te pagan Días que trabajas Entonces es muy difícil Que muchos lo aceptan Porque aún tú ganando El mínimo Aquí en Canadá Tú convirtiéndolo A la moneda mexicana Pues es Un super pago Lo mínimo Está en 15 La hora Que son aproximadamente 150 pesos mexicanos Entonces imagínate Ganar 150 pesos mexicanos Por hora Es bastante Pero no funciona Tan así Porque tú Al ganar dólares También gastas dólares Entonces Es relevante ¿Ok? Al lado Está sentado Un pato Y vean No está como Está como si nada Pero otra cosa Que debes de saber Es que Así que Ay Frío Ya se me olvidó Que iba a decir El frío Otra cosa muy importante Antes de emigrar a Canadá Debes de saber Que Canadá Es muy muy grande Familiar Entonces Tienes que planear Muy bien Tú a dónde Quieres emigrar ¿Ok? Depende En cada provincia Que tú quieras estar Depende De los apoyos Del gobierno Depende De las facilidades Para poder emigrar Depende De las facilidades Para obtener Una residencia Está Quebec Está Ontario Está Alberta Hay muchas Muchas provincias Quebec Que es Abarca Montreal Alberca Mucho Está muy grande Entonces Pero es muy importante Que tú sepas Dónde ¿Por qué? Porque por ejemplo Aquí en Quebec Familia El primer idioma Que hablan Es el francés Es la lengua De raíz ¿Ok? Entonces Tienes que aprender francés Tienes que aprender francés Entonces el mismo gobierno Te da la facilidad De poder aprender francés Y algo muy importante Es que el gobierno Te paga Por aprender francés Familia Eso es muy cool Es muy cool ¿Por qué? Porque quieren que su lengua Permanezca Entonces Toda la gente habla inglés Realmente toda la gente Habla inglés Francés Hablan muchos idiomas Normalmente las personas Aquí te hablan De cuatro idiomas Para adelante Entonces ¿Por qué? Porque hay mucho migrante Que del lado del Ontario Donde está Toronto Todavía hay más migrantes Aquí en Montreal Quebex Son reservados Se podría decir Pero la verdad Es que toda la gente Aquí es muy linda Los quebecos Son muy lindos Son muy buenas personas Algo también Que debes saber Antes de migrar a Canadá Es que Debes de tener cuidado Con las estafas Porque aunque sea Un país Muy seguro Que la verdad Que sí lo es Puedes ser muy tranquilo En la madrugada Me se convirtió En Lolita Ayer Dijo que casi 100 kilos De metanfetaminas Estaban escondidas Ya se fue Perdonen ustedes Estaban escondidas En la madrugada En las calles No tienes ningún problema Pero Lo que les comenté antes Que si quieres venir Y prepárate Con un apartamento Un Airbnb Que también En Airbnb Hay estafas Pero Yo en la persona Recomiendo que rente En Airbnb Porque te responde La aplicación Es ayuda En muchos casos Que rentan Y llegando A la fecha Que ya deben De estar aquí La persona Que las rentó Les queda mal Y les robaron Un dinero Porque ellos Depositaron Entonces No transfieran antes De no saber Que onda De si tienen Un conocido En la ciudad Que vayan A emigrar Pues oye Puedes checar Este apartamento No sé También otra cosa Que es muy importante Esto es muy muy importante Que debes de saber Antes de emigrar a Canadá Es que si tú Estás acostumbrado A un estilo de vida En México Muy Un estilo de vida Que se puede decir Ok estoy cómodo Estoy bien Vivo O vivo muy 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 bien Aquí en Canadá Acuérdate que Estás migrando A un país Totalmente nuevo Donde vas a iniciar De cero Y es por eso Que mucha gente Migra a Canadá Y tristemente Se regresa Porque al principio La sufres A nosotros Nos tocó Al principio Fue muy duro Y a veces Aún ahorita Es duro Pero La tranquilidad La El estilo de vida Que vas a obtener A largo plazo Vale totalmente Cada sufrimiento Familia Y eso Quiero que lo tengan Muy claro Porque hay muchos Migrantes Como nosotros Que Se rinden Que tiran la toalla Porque al principio Es difícil Familia Estás acostumbrado A un estilo de vida Que en México Pues cristianamente No todas las personas Se pueden dar Y vienes aquí Y dices Wey Que necesidad Que necesidad De estar viviendo así Porque pues Llegas Rentando un apartamento Pequeño No sé Diversas cosas Que después podemos hablar En otro video de eso Pero Eso vale total Totalmente La pena En un futuro Porque la tranquilidad Vean aquí estoy en un parque Solito Un parque totalmente solito Nadie te molesta La seguridad que tienes Es salir a las calles Todo 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 eso Vale la pena A un futuro Por ti Y por tu familia Siempre Otro tema En la atención De hospital Y todo eso Hay malas noticias De aquí Pero Eso se va a tocar En otro video Porque este video Acá va a llegar A su final Familia Espero que les haya gustado Por favor Si eres nuevo En el canal Suscríbete Activa la campanita Y por favor Comenten Comenten Que opinan Que quieren saber De más Sobre Canadá Vamos a estar sacando Bastantes videos Sobre Canadá Para que ustedes Estén informados Compartan con su familia Porque Esto cabe aclarar Que es base En mi experiencia Yo no les puedo decir No lo hagan Es difícil O si lo hagan Es fácil Porque Suerte Es Lo que tu esperes Es algo que Realmente no puedes saber Así como puede ser muy fácil Puede ser muy difícil Para mi se me pudo haber hecho muy fácil Para otras personas Se les pudo haber hecho muy difícil O viceversa Entonces depende de cada caso Es algo muy personal Y cada Cada quien lo ve de su forma Así que familia Espero que les haya encantado No olviden suscribirse Activa la campanita Y por favor Apoyen este video Y también les quiero decir Que atrás de estos videos Ya no estoy solo Mi editor Que es de miniaturas Se está volviendo Ya es parte del canal Obviamente Pero ahora también Va a estar del lado De apoyándome En la parte de producción De los videos Ayudándome con las ideas Así que por favor Vayan a apoyarlo Aquí abajo va a estar El link de su perfil De Instagram Familia Hace muy buenos trabajos Es una persona Que tiene una creatividad Muy buena Familia Tiene una imaginación Muy buena Y creo que necesitamos A una persona así En este canal Así que vayan a apoyarlo Y en serio hermano Muchas gracias por aceptar Poder ayudar Porque la verdad es que Va a ser magnífico Que me pueda ayudar Así que vayan a apoyarlo Familia Creo que no queda más que decir Que los amo familia Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!